Muy feliz viernes, gracias por sintonizar Telemundo Avilinia, les saluda Gina Ewing. El festival musical Outlaws and Legends está preparándose para su actuación estelar más grande hasta este momento. Así es, Willie Nelson será el artista especial en el décimo aniversario de este evento. El fundador de Outlaws and Legends así lo anunció esta mañana. Él también comentó que las instalaciones de Back Porch of Texas, que es en donde se lleva a cabo este evento, estarán expandiéndose para poder acomodar a 14 mil asistentes en los dos días. Sabes, apenas nos dijeron ayer sobre esto, los mejores boletos para 2020. Estamos emocionados y sorprendidos un poco, comentó Mark Powell. El festival se llevará a cabo el día 20 y 21 de marzo, con el 25% de las ganancias que serán destinadas al programa familiar de Ben Ritchie Boys Ranch. Y en sus noticias de la comunidad, queremos recordarles que el día de hoy todavía en estos momentos se está llevando a cabo el evento de recaudación de sangre. Este es llamado Día de los Muertos y se encuentra fuera de las instalaciones de Adeline Eye Institute. Esto está ubicado en la calle Entley Road, número 2120. Todas las donaciones irán al Centro Médico Hendrix. El año pasado pudimos entregarle al Banco de Sangre poco menos de 100 donadores. Y este año queremos y tenemos que romper ese récord. Estamos retrasados, así que por favor ayuden. Esta sangre suministra a 16 condados. Así que no es suficiente lo que tienen en abasto. Un sustituto medio litro puede salvar la vida de hasta cuatro niños. Así que córrale para allá porque aún le queda un poquitito de tiempo para poder donar ya que se acaba a las 6 de la tarde. Recuerde que debe tener de 17 años para arriba y debe traer una identificación oficial. No hay sustituto para la sangre. Siempre necesitamos donadores y es muy importante ya que su familia podría ser afectada por eso si es que algún día necesitan sangre. Así que es una excelente oportunidad de salvarle la vida a alguien. No toma mucho tiempo y le pedimos a todos donar. Además podrá llevarse una playera gratis. Fue lo que comentó la reclutadora del Centro de Sangre Hendrix. Yo estuve ahí esa mañana igual que Hilda y nos faltan los jóvenes. La mayoría de los donadores que pudimos observar son adultos mayores. Y ya está comenzando a sentirse como Navidad. Al menos así se siente en el Centro de Convenciones de Abilene debido al carrusel de Navidad de Abilene Junior League. El día de hoy estarán presentando su espectáculo de estilo llamado Baboneándose en la nieve. Entre los modelos se encuentran el alcalde Anthony Williams y la miembro del consejo Donna Albus. Ellos caminarán por la pasarela mostrando modelitos de Dillard's. Y se espera la asistencia de más de 200 personas. El dinero recaudado irá a the Abilene Junior League dedicado a ayudar a los niños que más lo necesitan. Esto ayuda con comida, salud, higiene, ropa y otras necesidades básicas. Desafortunadamente les tengo que dar las estadísticas de lo que pasa en la comunidad. Así que espero que todos entiendan que el propósito no es solo diversión. Nos comentó una de las organizadoras, Jenna Hall, el carrusel de Navidad continuará durante este fin de semana, seguido de un almuerzo con Santa a las 10 de la mañana el día sábado. Y cuéntanos, Hilda, ¿qué tal están esos vientos allá afuera? Están un poco más calmados, Gina, porque vimos esos vientos un poquito más fuertes cuando estábamos allá en el centro de Donar Sangre temprano hoy día. Vemos una noche placentera, igual con los cielos mayormente despejados para un atardecer bella aquí en Abilene y también por igual en el Big Country. Vemos un poquito de frente frío, aunque va a ser un poco mínimo, no va a traer muchas precipitaciones. Las temperaturas actuales están en los 60, 58 en Tyler, Dallas, 60 grados. Actualmente aquí en Abilene, 69 grados. Vamos a descender a una temperatura un poco más fría, abajo de lo normal para esta temporada, 35 grados. Y los vientos van a moverse a la dirección norte después de ese frente frío cuando se acomode aquí en el Big Country. Mañana 69 grados, un poco más ventoso con los vientos del norte a 5 a 10 millas por hora, pero una bella, bella sábado para ustedes. Regreso contigo. Gracias, Hilda, y gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Gina Yui, las esperamos esta noche en su noticiero de las 10. Que pase un excelente fin de semana.